Durante las últimas semanas se han desatado los rumores después de que se filtrara una reunión de responsables del Barcelona con los agentes de Gundogan. El interés del club catalán por el centrocampista no es algo nuevo. En 2018 ya se estuvo muy cerca de conseguir firmarle. Sin embargo, este nuevo sondeo del Barcelona por Gundogan, Ilkay Gundogan mira al futuro y Barcelona podría ser una salida. El alemán es uno de los mejores del City y el Barça se está moviendo por él mientras empieza la Eurocopa. Sin embargo, según. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!